Las reacciones, las declaraciones de la directora de la unidad de quemados del hospital infantil Arturo Grullón que ha desmentido que se encuentra en una situación crítica, un pacientito suyos padres están pidiendo ayuda para una opción que no ha sido indicada por ellos. Esto es un caso que naturalmente llama la atención y que también está sujeto a una especie de engaño y de manipulación de la condición y la desgracia que estaría ahora mismo pasando un niño menor de edad. Vamos a ver las declaraciones. En el seguimiento ambulatorio hemos tenido dificultad con los padres porque a pesar de que hay una fundación y algunas personas que se ofrecieron para transportarlo a la unidad cada vez que tuviera cita no venían con la regularidad necesaria, la cita que se le ponen, incluso les retiraban los apósitos y eso que le poníamos en la casa, se los retiraban. Entonces el paciente no tiene ninguna condición ahora mismo por la que se tenga que amputar. Ahí están las imágenes del pacientito cuyos padres se han estado pidiendo ayudas y dice el hospital que ellos nunca han reclamado.